Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Eso! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Eso! ¡Eso! Y me trevas de paso a ver Donde me llevaste por primera vez Donde me curaste tanto amor Al que de locura No tiras el suelo Y no necesitas mentir Debo ser mi miedo No quito hacerse aquí Que decepciones O no se lo era para mi intuición No se tiras el suelo No te volverás a ti Pero no digas lo que te desplazé Y para llegar a cada vez Te satisfazas No me quito en quitarme No se tiras el suelo No te volverás a ti Pero no digas lo que te desplazé Y para ayudar a cada vez No me quito hacerse aquí No más que te desplazé No más que te desplazé Aquí es muy importante Y no te volverás a ti No puedes gerarme